Hola mis chicos, bienvenidos otro lunes más al canal, pero esto no es un lunes cualquiera, ya me veis que estoy súper arreglada, súper de fiesta, súper maquillada porque ya llega la navidad y os quería hacer este vídeo especial de navidad con un reto que me pusieron los chicos de 3M ya sabéis que soy embajadora de 3M y me lo han puesto un poquito difícil porque me dijeron, escoge tus gamas favoritas, haz un peinado para cada una de ellas y haz un look para cada peinado, no que va, me lo he pasado bomba preparando esto, espero que os gusten los diferentes looks y los diferentes peinados he escogido primero liso queratina porque es una de mis gamas favoritas, te deja el pelo súper sellado liso obviamente y he buscado un peinado que me gustaba mucho con pelo liso, un look muy especial que quedaba guay con ese peinado y espero que os guste para el primer peinado he escogido una coleta alta con el pelo liso, por eso la gama liso queratina era perfecta lo primero que vamos a hacer es planchar el pelo, como yo de por sí ya lo tengo bastante liso solo pase un poco las puntas para que quedase totalmente recto después hacemos una coleta a la altura que más nos guste vamos a hacer raya o no, eso ya al gusto de cada uno cogemos la coleta y vamos cardando capa a capa, mechón a mechón, siempre por la parte de abajo una vez que hemos cardado toda la coleta tapamos con el primer mechón, el de arriba de todo y lo pulimos por fuera con un cepillo es importante que no se vea despeluchado por fuera, aunque sepamos que el despeluche por dentro nos viene bien para darle un montón de volumen podemos soltar algún mechón de la cara si nos gusta el resultado yo he ahuecado un poco la parte de arriba y he soltado algunos pelillos para dejarlo con un aspecto un poquito más desenfadado para este peinado elegí un look muy disco con un mini vestido de lentejuelas en color naranja además me gusta que tengan la manga larga, la espalda abierta, el cuello alto y me parece que es ideal para llevarlo con una coleta alta y dejar ver el vestido creo que me daría un poquillo de agobio llevarlo con el pelo suelto o con un recogido más bajo y en los pies opté por unas botas súper altas que os enseñé en el último haul que creo que quedan genial con el micro vestido y además podemos llevar unas medias transparentes por debajo y así vamos súper abrigadas y muy cómodas, claro la segunda gama que no quería perderme o que este vídeo se perdiera es volumen irresistible siempre estoy buscando volumen en mi pelo y me gusta muchísimo la textura que me deja esta gama del pelo y es para hacer este peinado que llevo aquí que como yo tengo el pelo muy finito pues necesito un poquito de cuerpo extra y de textura para que esto no se me vaya vamos a ver rápidamente como lo he hecho porque es facilísimo y el look enterito que llevo, que me encanta para el segundo peinado quería hacer un moño bajo y para mí es muy importante que este tipo de moños tengan algo de volumen sobre todo para mí que tengo el pelo muy fino porque si no tenemos volumen quedará muy aplastado y no se verá bonito empezamos cogiendo los dos mechones laterales bueno, las dos partes laterales de nuestro pelo la capa entera y las recogemos detrás con una goma mejor si usáis estas gomas invisibles que no se ven el resto del pelo que nos queda la dividimos en tres y las cogemos también con unas gomitas cuanto más baja consigamos poner la goma sin que se suelte será mucho más fácil esconderlo después empezamos enroscando los dos primeros mechones que unimos sobre sí mismos, hacia adentro después vamos enroscando de uno en uno los mechones y escondiendo la punta dentro del recogido de más arriba con unas horquillas quedará perfectamente fijado en este peinado también me he soltado algún mechón por delante porque me parece que queda como más desenfadado no sé, me gusta más el resultado y aparte me veo más yo que si llevo todo el pelo súper recogido la verdad para este peinado me pareció ideal, perfecto y maravilloso este mono de terciopelo que además llevé el otro día a una gala en París lleve exactamente este look tal cual lo veis con el peinado y con todo y es que me pareció tan bonito este mono de Zara no sé, me parece que tiene como un aire retro con el terciopelo y los volantes para darle un poquito de gracia al negro cogí un cinturón dorado y una cajita metálica también en dorado y como veis los zapatos llevan sorpresa porque según vas andando la verdad es que se va viendo la punta y creí que quedaba súper súper bien como veis este peinado es perfecto para lucir el escotazo y los volantes que tiene el mono y para terminar otra de mis súper favoritas que es la gama hidratación intensa no hace falta que os hable de por qué la hidratación es importante es obvio y más si como yo lleváis mechas o el pelo decolorado y pensé, ¿para qué peinado es súper súper importante más que nunca la hidratación? pues para unas ondas de estilo surferas muy rotas, muy desenfadadas que a pesar de que sean así necesitan que el pelo se vea brillante y sano y he aprovechado para hacer esas ondas con el look más arreglado no es decir, este más glamuroso para contrastar y por último voy a hacer algo que no suelo hacer que son unas ondas surferas y para eso, para que el pelo a pesar de estar desenfadado y se vea bonito es muy importante la hidratación por eso lo escogí con hidratación intensa y para hacer estas ondas yo utilicé una tenacilla triple que descubrí hace muy poco y es súper guay y rapidísima os dejaré el link por si os queréis hacer con ella porque a mí me encanta y si no, de todas maneras no os preocupéis porque tengo un tutorial de cómo hacer ondas rotas o ondas surferas sin ningún tipo de plancha ni tenacilla os dejo el link aquí como veis utilizar esta tenacilla es súper súper fácil solo tenéis que coger un mechón grande porque veis que la plancha es grande e ir de arriba hacia abajo teniendo cuidado pues que la primera tenacilla coincida cuando hacéis la segunda parte con la última de antes y como truco a mí me gusta mucho más el resultado si en vez de empezar desde arriba de todo dejamos la raíz lisa y como veis también dejo la punta lisa creo que le da un rollazo increíble y con este peinado que es el más desenfadado porque son estas ondas surferas, rockeras pues quería contrastar con el vestido más elegante este vestido rojo asimétrico de efecto raso brillante y este look lo terminé con unos estiletos de charol aquí os podéis poner unas medias transparentes la verdad es que me gusta más que con media negra y un cinturón de cadena que creo que también le da un toque muy muy guay el bolsito escogí uno que tengo de hace varios años de Zara creo que le da una textura muy guay al look espero que os haya gustado este vídeo estos peinados, estos truquillos los looks por supuesto que os haya dado alguna ideita si es así me dais un like y no olvidéis suscribiros porque el vídeo que viene el vídeo que viene creo que también os va a encantar y si no pues os lo vais a perder